Muy buenas noches, amigas y amigos fanáticos, seguidores del torneo de baloncesto U22 que organiza la Liga Nacional de Desarrollo en esta división número 3, coqueros, mineros y olímpicos, la serie está 2-0, arriba los coqueros, en segundo lugar los mineros con uno ganado, uno perdido, los olímpicos de Monteplata no han podido ver a Linda, así que amigas y amigos, así estamos. Así es, amigas y 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 amigas. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con el número 6, Dolce Arias. Con el número 7, Rayby Medellas. Con el número 8, Luis Mejano. Con el número 12, River Heredia. Con el número 20, Randy Medellas. Con el número 21, Rayby de los Santos. Y con el número 34, Miguel Paulino. Su entrenador, el señor, el profesor Ayala. Su asistente, Jesús de la Cruz. De inmediato nos vamos con un equipo con los locales, los políticos de Puebla. Con el número 8, Luis Mejano. Con el número 6, Luis Mejano. En el número 8, Luis Mejano. Con el número 4, Alfred Martín. Con el número 6, Luis Mejano. Con el número nueve, Edison Rivera. Con el número once, Jean-Phil Almonte. Con el número trece, Omar Gil Almasa. Con el número trece, el bastador, Tara Martín. Con el número trece, Luis Bolontera. Y con el número cuatro, Alán Santana. Y con el número diez, Ancel Banda. Y con el número tres, Juan Gil Almasa. 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 Juan Gil Almasa. Y con el número tres, Juan Gil Almasa. Y con el número tres, Juan Gil Almasa. ¡Gracias! 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 El balonero bajando rápidamente y cruzando la mitad de la guerra, con el cristal, el freno de la isla, los siglos de la guerra. Castilla, el balonero de Inglés, con el balonero de Inglés, con el balonero de Inglés, con el balonero de Inglés. El balonero bajando rápidamente y cruzando la mitad de la guerra, a los encima, el balonero de Inglés, con el balonero de Inglés, con el balonero de Inglés, con el balonero de Inglés. El balonero bajando rápidamente y cruzando la guerra, con el balonero de Inglés. ¿Cómo se oye? 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 ¡Gracias! 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 08 alfred martín 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. El Palo. Pedro García. El cambio con la zurda. Dolphi Aya. La combinación. La Jumatol. El partido 8-8. El partido 8-8. En el Galo. El partido de Montelplata. Belébubo. El partido de Montelplata. El partido de Montelplata. El partido de Montelplata. toma la delantera por dos el equipo de los coqueros 10-8, 6-2 por jugar alón que maneja Santana hasta el fondo Wilmer Valdés consigue el canasto Pedro la maneja ahora va hasta el fondo la lleva en bandeja canasto García al pase es errático Pedro García maneja el balón por la parte izquierda va la pintura el gancho de derecha que bonito canasto 15-8 se despegan por 7 quedando 5-35 los coqueros esto obliga un tiempo a los olímpicos no 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 Ito Gracias. 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 Liga Nacional de Desarrollo, U22, la Liga de las Oportunidades. Welibel Heredia con el balón, el arcón. Abierto de tres, peligroso, se quedó corto, rebote por los aires, se queda con ella, finalmente, se va por el fondo. Raúl Hernández se está apoyando a esta Liga Nacional de Desarrollo, específicamente a los coqueros. El saque desde el fondo, la maneja debajo del palo, antes corrió con el balón, el saltito de la liebre. Welibel Heredia, me presta tus patines, oí clarito que dijeron corrió. El saque, la pone en juego, Alan Martínez, el balón, la maneja ahora, entra al centro, la maneja ahora, Alan Martínez, abierto de tres. Vaya el canasto, rebote de nadie, se va por el lateral el balón. Saludos para Elius Aquino. La pone en juego, Joel Virreyes. La pone en juego, Wilmer Valdés. Martínez, la maneja ahora el matador, Martínez, abierto de tres ahora. Vaya el rebote, lo tiene a costa, pero ahí. La jugada cantada, el balón corresponde al equipo de los coqueros que están ganando 15-9. 4-41, pero el balón lo maneja Pedro. Pedro, defendido arriba, el tranque de Paulino. Pedro, con problemas, braviando el pase con Welibel. Abierto de tres ahora, Valbuena. Falla, rebote, lo tiene Paulino. En el fairway, hasta arriba, falla. Balón que domina ahora. Wilmer Valdés, maneja el rebote. Balón lo maneja ahora. Brazo, van, combina hasta el fondo. Otra vez Wilmer, falló el canasto, el rebote lo tiene. Valbuena, el pase con Welibel. El halcón, ante la defensa de Elbel Abranson. Va hasta arriba, positivo, canasto. Alcalde Justo García y Carlos Falla. Perdió el balón, se quedó con ella, Elbel. Elbel conviene al fondo. Perdió el balón, Pedro. A correr, dos para uno. El pase de película con Valbuena la pierde debajo del malo. Ahora es Miguel Paulino, quien encesta el canasto. Elbel, maneja el balón. Empieza el balón ahora. Otra vez Wilmer va al fondo. El halcón va a Donquial. No señor, falló el canasto, pero estaba Valbuena ahí. Y convierte con el rebote. Y encesta el canasto, 21-09, 20-A de 12, 3-0-6 por lugar. El balón lo maneja Elbel Brasován. Errático el pase de Elbel Brasován a Ratatá. Un break aquí para el equipo de los coqueros, que ganan por nueve. Dos, cinco, cinco por lugar. Olímpico presionando ahora. En esta parte final de este primer tiempo. Entra Osvaldo el eléctrico. La combinación con Valbuena, Valbuena. Se detiene. Abierto de tres, Valbuena. Estapado por completo. Pero apareció Osvaldo el eléctrico. Malabares para Osvaldo. El tranque. Va hasta arriba con el cristal. Se quedó corto. El rebote lo maneja Joel Almonte. Va hasta el fondo. Ahora Joel va a la combinación con Joel. La debo atrás ahora con la costa. Costa va hasta arriba. Chupa un canasto. Dolphy Arias maneja el balón con su hermano Miguel Paulino. Miguel Paulino con la finta. Va a penetrar el paso de película por detrás. Dolphy va del palo. Burla uno. Estapado. Finalmente falló el canasto. El balón lo maneja ahora Pedro García. La defensa de Ebel. Malabares para Pedro. Pedro combinó en el fondo. Cortada. El pase al fondo. La lleva. Hasta arriba. Estapado por completo. El balón lo tiene Pedro García. Hay presión. Miguel Paulino. Uno al fondo. Esa costa. Levanta el cristal. Falla. Y finalmente la ofensiva de Miguel Paulino. Balón corresponde a los olímpicos. Balón corresponde a los olímpicos. El partido 21-11-10. Cuando me están con cinco de dos por hogar. El partido 4. Va Miguel Paulino a la ducha. Sale Pedro también. Mueve el balón. Ebel Brazoban. El ratata. Entró a jugar. Brazoban. Brazoban. Vaya. Vaya el canal. Todo debajo del palo. Lo tiene ahora. Medrano. Malabares para Osvaldo. El eléctrico defendido. Por Joelby Reyes. Es Dolphi Ari. Ahora perdió el balón. La recupera. Finalmente la maneja Joelby Reyes. Mata al fondo. Va a dompear. No señor. El rebote lo maneja debajo del palo. Joelby al monte. Y convierte ahora el canasto. 21-13 ventaja de 8. 1-14 por hogar. 21-13 ventaja de 8. El balón lo maneja. Osvaldo combina con Dolphi. Dolphi combina con el bombardero. Rayling de los santos. Se eleva y consigue la falta. Ahí la falta personal. Balazones tiro libre. Rayling de los santos. El bombardero de Arroyo Salado. Entró Miguel Paulino. También va a la ducha. Balbuena. Starling. En su primer intento. Chuprú. Canasto. Positivo. Consigue 2. 23-13 ventaja de 10. 1-3 por hogar. El balón lo maneja Joelby. Joelby Reyes. Joelby combina ahora con Hebel. Brazo van en Ratatala. Sacó con Reyes de 3. Se quedó corto. Rebóltalo tiene Brazo van finalmente. Con el roce de Osvaldo la bola. Se va por el lado. Se queda con los olímpicos quedando 50.2 por hogar. Quedan 4 segundos en el reloj de 24. Brazo van con Sobito. La combina ahora con Elias. Brazo van en su pensión. Se quedó corto. Saludo para Eliasel Adames, El Pollito. Saludo para Jonathan. Saludo para Juan Guzmán. Saludo para Juan Guzmán. Saludo para Lenny Rodríguez. Saludo para Carlos Miguel Manuel López. Para Altagracia Roque. Para Warlin Jiménez. Saludo para Julio Santana. Para Hansel Rodríguez. Para Lupe Ollel. Para Álvaro Flores. El balón lo maneja Medrano con Osvaldo. Osvaldo Malabare. La combinación con Rani de los Santos. Rani de los Santos. La piel de Medrano ahora la maneja en el fairway. La sacó con Osvaldo el eléctrico. Penetró Osvaldo con el cristal canasto. Vuelto un mago. El eléctrico. Quedan 20 por jugar. El balón lo maneja Evel Brazo. Van Ratatá. Reyes combina ahora con el 10. El 10 va hasta arriba. La maneja ahora de 3. Falla el canasto. Reyes tiene el rebote otra vez. De picón el paso. Ahora con Joel Almonte. Joel Almonte en el fairway. Qué bonito canasto. Hasta el fondo Dolphy Aria finaliza el primer cuarto con ventaja de 8 puntos para el equipo de los coqueros en este primer tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos para Albert Flores. Saludos para Elmermi Javier Junior. Para Wilby Hilario. Saludos también para Eliu Aquino. Para Ángel Manuel Heredia. Para Carlos Sosa. Bueno, se reanuda todo. Nos vamos para el segundo tiempo. La va a poner en juego Dolphy Aria. Máximo incestador en el partido entre los mineros. En sexto 26 puntos. En sexto 26 puntos. 10 rebotes. 5 asistencias. Dolphy Aria la pone en juego. Con el eléctrico. La defensa de Evel Brasoban. Ratatá. La combinación al centro. Estapada. Se queda con ella. Ratatá. Va al fondo. El pase de película. Anda arriba. Con Ángel. Por los aires. Con Dios. Que rayos. La combinación. Debajo del palo. Heredia. Combina ahora. Con Miguel. Miguel la deja caer. Positivo la asistencia para el halcón. O Eliber Heredia. El partido. Joel Virreye. Maneja el balón. Combina ahora. Con Ratatá. Debajo del palo. Falla el canasto. El tapado. La combinación. De el eléctrico. Con Miguel Paulino. Miguel Paulino busca quien pasar. La pide ahora. Medrano. Medrano penetró. Hasta arriba. Con la izquierda. Con el cristal. Que candelazo. Gracias a Carlos Faña. Gracias. A Raúl Hernández. A Justo García. A Carlos. Abierto de tres. Ahora. Se quedó corto. Alfred Martínez. El rebote lo tiene Miguel Paulino. La combinación. Del eléctrico. Con Medrano. Medrano tiene a Hansel Vargas. El eléctrico. Agriando ahora. Frente. A Elbel Brasoban. La maneja ahora. Dolphy Aria. La saca con Miguel. Miguel la amagó de tres. Levanta las manos. Se quedó corto. El balón lo maneja. Ahora. Joel y Reyes. Basta al fondo. Es borrado. Y consiguió la ofensiva. Déjame ver si es ofensiva. O la falta. De Medrano. 19.29 por 10. El balón lo maneja ahora. Abierto de tres. Joel Almonte. Se quedó corte. El rebote lo tiene Medrano. Baja la pelota. Combina ahora. Con Dolphy Aria. El capitán. Dolphy Aria. Combina. Con Medrano. Medrano. De espalda. Con Miguel. Miguel. En el fero. Guay. La izquierda. Qué bonito. Canesto. 31.19. Ventaja de 12. El balón lo maneja ahora. Joel y Reyes. Corta la pelota. Finalmente. Ratatala pierde. Buena defensa de Rayling de los Santos. Se va la pelota por el lado con el roce de Evel Brasoban. El saque lo tiene. El eléctrico con Dolphy Aria. Defendido por Joel y Reyes. El eléctrico. Al mando de tres. Falla el canato. Rebote por los aires. Lo maneja. Ahora. Acosta. El balón lo maneja ahora. Ratatala. Abrazo van. Ahí corrió. A beber las señales que había ofensivo. Pero hay una falta. La va a poner en juego. Joel y Reyes. Debajo del palo. Con quien la saca. Joel y Reyes. La hace. Ahora. Brasoban maneja el balón defendido. Por Rayling de los Santos. La combinación con Santana. Santana. Combina. Con Hansel. Hansel en el giro. Chupú. Canasto. Hansel entró. A darle una brisita. Al mando la maneja. La combinación con. Medrano perdió el balón. La ventaja de 10. 31-21. 7-0-8 por jugar. En este segundo tiempo. Medrano la pone en juego. Con. Miguel Paulino. Miguel Paulino. Posteando de espalda. Se cuela. Saca la mano antes. Y ahí está la ofensiva. De Miguel Paulino. Pierde el balón. El equipo de los coqueros. La pone en juego Joelvis Reyes. Maneja el balón ahora. Reyes otra vez. Arriba. Con Brazo van. Brazo van. Miró hacia arriba de tres. Peligro. Sobrante. Detrás del arco. Ebel Brazo van. Ratatá. Me sacó el aire. Canesto. Raylin de la Cruz. Con Medrano. Va al fondo. Levanta. La mano. Falla. El rebote. Lo maneja por los aires. Wilmer Valdés. La maneja ahora Joelvis Reyes. Joelvis Reyes se coló. Saca la derecha. Bonito. Canesto. Una reacción aquí ahora. De los olímpicos que pierden por cinco puntos el partido. Quedando seis veintiocho. Hay un tiempo. De los coqueros. Gracias. 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 Osvaldo maneja el balón, tiene la defensa de Evel, Brazoban, Ratatá, Osvaldo contra Brazoban, el picón, el pase, la combinación, Osvaldo se eleva con la izquierda, mayor canasto, el balón lo maneja ahora por los olímpicos, Ratatá, Brazoban defendido por Osvaldo, Malabare, la combinación con Reyes, Brazoban al centro, combina con Reyes, Reyes falla el canasto, y entra el taping de Hansel Vargas, positivo canasto, el partido está 28-33 por 5, el balón lo maneja Pedro García ahora, Medrano, de frente, abierto de 3, Medrano, falla el canasto, rebote, lo tiene debajo del palo, Brazoban, viene bajando al centro, la combinación ahora con Maldés, Maldés falla el canasto, el rebote lo tiene, Welybel previo el balón, Santana va al fondo ahora, con el cristal canasto, 30-33 por 3, Pedro García, la sacó con Maldés, Heredia de 3, falla el canasto, el rebote lo tiene, Julio Santana, Reyes, la combinación con Hansel, Hansel falla, toma el rebote, Valdez, Valdez, Valdez se eleva y consigue la falta, una reacción aquí, de los olímpicos de Monteplata, va al banco, el eléctrico, Osvaldo, entra, Dolphys Aria, el partido está por 3, 4-33 por lugar, va a cobrar, va a cobrar, Wilmer Valdés, va a cobrar, va a cobrar, Wilmer Valdés, falla el primero, en su segunda oportunidad, el equipo de los olímpicos buscando, un partido consigue, uno, está por 2, 4-33 por jugar, Dolphys Aria, tiene el saque, lo hace con Pedro, Pedro defendido por Valdés, palabra para Pedro, Pedro, atacando el aro, se coló y consiguió la falta, Carlos Fañas, en nombre de Óptica Toulouse, y en nombre de Faña Toulouse, gracias a Raúl Hernández, gracias a Justo García, y las gracias a Marcos, apoyando la franquicia, 33-31, 4-24 por jugar, en su segunda oportunidad, falla García, el rebote corresponde, a los olímpicos, va a tapón, con 100 cristal canastro, 33-33, el balón lo maneja, Dolphys Aria, Dolphys Aria, defendido por Santana, abierto de 3, no quiso, bailón típico, el balón, el rebote, lo corta ahora, Dolphys Aria, el pase que iba al fondo, Aria va hasta el fondo, con el cristal, que bajo a pólvora, el pase al fondo, con problema, tal cosa, la recupera, Santana, y consigue el canasto, la va a cortar, Hansel, debiendo los pies, busca quien pasar, debajo del palo, ahora, Luis García, y dice que hay golfe, 37-35, toma la delantera por dos, ahora el equipo de los olímpicos, frente, a los coqueros, Dolphys Aria, maneja el balón, 3-20 por jugar, el balón lo maneja ahora, de espalda, Welybel, Dolphys Aria, la corta, Santana, y el balón se va por el lado, hay presión, sí señor, la pone en juego, el halcón, Welybel Heredia, con Dolphys, Dolphys, pierde el balón, se queda con ella finalmente, buena defensa, va al fondo Hansel, va a voltear, la caerse, el trinidad, Hansel Vargas, la entrada de Hansel Vargas, ha marcado la diferencia, Dolphys, con Medrano, Medrano, frente a Hansel, va hasta arriba, falta, y el canasto vale, se bajó ahora, Luis, Medrano, 39, 37 por 2, 2, 48, ganan los olímpicos, y Medrano va a la zona, el tiro libre, tiene oportunidad de poner el partido por una, cobrando Medrano, positivo, completa de 3, el balón, lo maneja ahora, Luis, la falta que consigue, la falta que consigue, Wilmer Valdés, que va a la zona, el tiro libre, tiene oportunidad, de ampliar ventaja, 2.41 por lugar 2.41 por lugar hay sustitución ventaja de 3 2.41 por lugar la pone en nuevo Dolphiaria con Medrano Medrano avanza, cruce el perímetro busca Pedro el armador García se coló y consiguió la falta saludo para Miguel Ángel Encarnación, el poeta para Henderson Peralta para Joshua José Lantigua para Herubiel Díaz para Renaudi Medina para Eliovi Florimón para Víctor Polanco el balón lo maneja Santana combina ahora Santana con Reyes Reyes pierde el balón va hasta el fondo saca la derecha quedó corto el tapio de área falla entra también Pedro con el rebote tapea y encesta el canasto arriba los coqueros por una el balón lo maneja ahora Alfred Martínez Reyes penetra y consiguió la falta ventaja de uno tiene oportunidad ahora Joel Virreyes tiene la oportunidad de tomar la delantera por un punto vaya el primero en su segunda oportunidad Reyes quedando uno cincuenta y cuatro tiene oportunidad de empatar positivo Dolby le pone en juego el pase al fondo con Weliver estaba ahí Wilmer Valdés balón que mueve ahora Hansel Varga va hasta arriba con la bandeja canastazo Medrano maneja el balón busca quien pasar Medrano desde la pintura tira el cristal canasto que bajo a pólvora cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro uno veinticinco por lugar el balón lo maneja ahora Santana Santana combina con Brazo Van de tres grande detrás del arco Brazo Van me sacó el aire canasto Medrano con Weliver la corta otra vez ahora Valdés el balón lo maneja Reyes Reyes con Brazo Van estapado el rebote lo tiene finalmente Santana estapado el balón se va por el lado y corresponde el partido cuarenta y cuatro cuarenta y siete con Brazo Juntas Buenas 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 ¡Es un minicante! ¡Era ganante! ¡No lo ve! ¡Era ganante! ¡Esta loca era! Saludos para Víctor Polanco, saludos para Kika, para Manuel Almonte, para Eddie Rafael Tejada, La Torre, saludos para Lincey Canarias, José Vásquez, saludos para Joan Steve Roja, para Jennifer Rodríguez, para Joel Marrero, para Frayan Peña, para Joel Ramón, para Carlos Almonte. Balón que maneja Pedro García, frente a brazo van, se coló, cortó la pelota Hansel, Vargas, es Reyes quien maneja el balón ahora. La Dea con Hansel, Hansel va hasta arriba, Canasta. Dolphy Arias penetró, cambio de mano a la izquierda, bonito. 49, 46 por 3, 27 por lugar en este segundo tiempo, el balón lo maneja Reyes. Reyes busca quien pasar con brazo van arriba. Brazo van a la bares, se coló, saca a la derecha, se va por el fondo. Brazo van a la derecha, se va por el fondo. No hay falta ahí, se va por el fondo. Porque juega es muy importante, tiene tanta falta. Me cuentan al jugador tanta falta, y no la hay. ¿Cuál es el número 46? ¿Cuál es el número 46? Carlos Baña, gracias por el apoyo a la asociación. Raúl Hernández. Gusto García. Marcos. Se reanuda todo. Trece puntos dos segundos por jugar. El balón corresponde a los olímpicos. Arriba. La maneja Brasoban ahora. Se quedó corto. El rebote lo tiene. Dolphy Aria con Pedro. Pedro con la flotadora. Falla. El rebote lo tiene. Weliver. Se eleva y falla. El canasto finaliza. La primera mitad del juego. 49-46 por 3. Nosotros pausamos. Regio Díaz. Le infinito. Hácl clusters. Cao. favourite. Tal persön. Loorto. volumes de Creencia этоäp Där. Rapp oxide, Cuerto, Tate. Pe Ed. Tate. Gracias. 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 Bueno, se reanuda todo. La pone en juego Dolby's Area. Lo va a hacer con Pedro. Efectivamente, tiene a ratatada de frente. La corta se queda finalmente con ella. Pedro frente. Abrazo van. Miró hacia arriba. De tres. Grande. Detrás del arco. Pedro García. Me sacó el aire. Canesto. Palón que maneja Reyes. Reyes. Combina con Santana. Abierto ahora de tres. Reyes detrás del arco. Grande. Me sacó el aire. Canesto. Me sacó el aire. Palón que maneja Santana. Reyes combina ahora con Hansen. Hansen debajo del mango. Falla. Rebote está arriba. Lo maneja el halcón Heredia. La combinación con Dolby. Dolby. Lo vuelve. La deja. con la derecha. Rolfi tiene el rebote. Va hasta arriba con el cristal en el ferro. Wey. 52-51 por uno. Reyes. La combinación ahora. con Valdez. Valdez. Valdez falló el canal. El pase al fondo. Imposible para Welli. Pierde el balón. El equipo de los coqueros que pierden por un punto. 8-4-4 por lugar. El balón lo maneja ahora. Rattata abierto de tres. Vaya. Le cayó en las manos a Reyes. Reyes la sacó con Hansen. Hansen se eleva. Falla. Rebote para la mole. Graving Alcántara. La combinación con Pedro García. Pedro García. Frente. Abrazo. Va. Va la pintura. Saca la izquierda. Falla. Debajo del palo. El rebote lo maneja. Lo maneja Valdez. Valdez abierto de tres. Grande. Detrás del arco Valdez. Me sacó el aire Canesto. Ventada de 4-8-0-1 por lugar. A todos los políticos. Adiós. Pedro. Manel Balón. Frente. Abrazo van. Se eleva y consiguió la falta. Hay una falta personal. Abrazo van. Abrazo van. Abrazo. 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 El balón lo maneja Valdés Valdés abierto de tres Falla El rebote lo tiene Reyes Reyes se eleva con el cristal Falla Debajo del palo otra vez Reyes Y ahí está la ofensiva Damos la pertenencia a los cojeros Pierde el balón el equipo De los olímpicos Entró a jugar Edison Rivera Número nueve en la espada de su camiseta Los cojeros Que lucen el uniforme De Telemón Canal 10 Y de Figue y Asociado Dolphy se colocó en el cristal Positivo Canesto 55-55 Se empata Valdés maneja el balón ahora Valdés combina con brazo Van Ratatá Organizando su sombra ahora Reyes Reyes combina con Valdés Valdés Combina Con Reyes Reyes de 3 Falla Rebote Por los aires Con problema Le cayó en las manos a Hansel Vargas Tira la cocinita debajo del palo Se quedó corto El rebote lo maneja Grevin Alcántara con el halcón Se eleva y consiguió la balda No, la bola se va por el fondo con un roce No, la bola se va por el fondo con un roce Ahí sabe que desde el fondo hay una presión montada de parte de los olímpicos Con Grevin Alcántara debajo del palo Positivo Canesto Gracias al canal 10 de Telemón Patrocina Joel Mata los uniformes Hansel 2-3-4 pasos Se coló Chuplup Canesto Hansel Vargas 5-7-5-7 Olímpico Versus Coqueros Dándose cojío Dándose cojío Pedro García Maneja el balón Abierto de 3 Ahora se queda corto El rebote por lo alto Para Alfred Martínez Va hasta el fondo Reyes Perdió el balón Se queda con ella Vuelve en el pase Con Dolphys Aria Dolphys Aria Lo pierde Debajo del palo Reyes Antes Hay un jumball El balón lo maneja ahora de 3 Martínez Martínez se quedó corto Medrano Con Pedro Pedro la esconde Compina con Medrano 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 Perdió la pelota Llevado del palo Medrano La pierde La recupera Antes Ahogada El saque Lo tiene de fondo Pedro García 57-57 5-28 Jugar Hay una jugada Cantada Ahí Parece que Edison Rivera Estaba agarrando Ahí A Medrano Desde Cotuí Fidias Real Sport El canal de YouTube El Poder con Fidias Y la plataforma De Facebook Entró a Costa A jugar Debajo del palo Fue libre Y consiguió la jugada Debajo del palo Balazón de tiro libre El arcón El asunto Tiro libre Positivo 58-57 Por 1 5-24 Por lugar Brazos van Busca quien pasar Con Reyes Reyes Va a la pintura La sacó Ahora En suspensión Positivo Canasto Para Martínez Alfred Dolphy Con Medrano Medrano Burla 1 Levanta la mano El tapado La falta No se la dan Reyes Combina Hasta el fondo Con el cristal Canasto 6-1 58 por 3 4-48 Por jugar Medrano Medrano va a la ducha Entra Gravin Alcántara La mole Saque desde el fondo La maneja Dolphys Aria García la maneja Ahora Va a la pintura La lleva en bandeja Falta Y el canasto Y el canasto Vale 60-61 Pedro García Tiene oportunidad De empatar Y completar La jugada De tres Estrellas Estrellas En bien Estrellas Y compartan Este video Compártanlo Denle me gusta Den sus comentarios Completa Pedro García De tres Se trata 61-61 El balón Lo maneja Luis García García Combina Con Santana Santana Penetra Combinó Ahora Bonito Que quedó Solito Martínez Alfre Arriba Por dos Dolphys Aria Van el balón Dolphys Defendido Por Reyes Va a la pintura Sácala Totadora Y consiguió La falta Liga de Desarrollo U-22 La Liga de las Oportunidades Gracias a Carlos Faña Gracias a Justo García Gracias a Raúl Hernández A Marco A Telemón Joel Matas Y a Fidias y Asociados 63-62 Por uno Tres 58 Por hogar El balón Lo maneja Ahora Reyes Reyes Con Luis García Luis García Otra vez Santana Abierto de tres Ahora Se quedó corto El balón Le cayó En las manos Luis García Penetró Positivo Canasto 65-62 Por tres Ganan los Olímpicos 3-28 Por jugar El balón Lo maneja Dolphys Aria Viene Arreyes De fondo Ahí está La ofensiva Dolphys Por jugar Dolphys Reclamó Va la ducha Entra Railing de los Santos 65-62 Por tres 3-20 Por jugar Balón que maneja Luis García Luis Combina ahora Con Valdés En suspensión Falla Rebote para la mole Grevin Alcántara Pedro García Consigue la falta De Luis García Hay una falta Personal De Lucía Hay colectiva Hay colectiva Abriente García A los que maneja Luis García Luis García Valdés Devuelve a García 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 Con Reyes Reyes Penetró Saca la flotadora Chuclú Canasto El balón Lo maneja Osvaldo Osvaldo Se coló Al fondo Cositivo Canasto Pidió la falta No se la dieron Pedro García Luis García Maneja ahora Con Reyes 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 Combina Hasta arriba Eurotec Se quedó corto Valdés Cortó la pelota García 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 Pero se va Quedó Quedó solito Quedó solito La bola Gracias a Carlos Reyes Reyes Alfred Martínez Le dio las manos Y cayó las manos A Hansel Hansel Malabares Para ella Con ella La maneja Ahora Y consiguió La falta Osvaldo Olímpicos Olímpicos Tiene un nombre Tiene un nombre Positivo Obaldo Consigue el canasto Revenido Revenido partidivo De espalda Se quedó corto Rebote Lo tiene Por los aires Miguel Paulino Combina Con el eléctrico El eléctrico Va hasta el fondo Vuelto un bolido Y consiguió La jugada Y un técnico Al dirigente Al dirigente El fanático Un poco agrio Opción Uno Osvaldo Cobra la técnica 7369 Desde el bajo techo Santo Ángel Peguero Fidias Real Sport La plataforma De Facebook Fidias David García Cuevas Y la plataforma De YouTube Gracias A Raúl Hernández Gracias a Carlos Faña Gracias a Justo Reyes En el este Se quedó corto El balón Lo maneja Osvaldo El pase Ese cerrático Lo cortó Reyes Hansel Maravale para Hansel Frente A Osvaldo Y ahí está la falta Sobre Hansel Vargas Hansel Vargas Va a la zona Tiro libre Tratando de descontar Ventaja 6-9 75 Ventaja de 6 La corta La corta Esbaldo, el eléctrico, la lleva hasta el fondo. Eurosted falla. El rebote lo tiene Rayling de los Santos. Puede que la pelota falla. Se va por el fondo ahora finalmente. Y pierde ahí una oportunidad preciosa. Tanto Rayling como el eléctrico. Después de tener un desplazamiento precioso. El balón lo maneja. Abrazo van. Dos puntos por lugar. La pelota se va por el fondo. Y finaliza el tiempo. Con ventaja de seis puntos. El tercer cuarto. Los coqueros tomando la delantera hacia arriba. Nosotros agradecemos a Carlos Paña. A Justo García. A Raúl Hernández. Gracias a Joel Mata. Gracias de igual manera. Afidias y asociados. A Marco. Apoyando la asociación de baloncesto. Provincia María Trinidad Sánchez. Gracias. 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 Valdés. Aviento el 3. Osvaldo. Se quedó corto. El rebote lo tiene. El brazo va. Le caen las manos ahora. A Valdés que la pierde. El eléctrico burla. Uno arriba. Santana. Y ahí está. Consigue la falta. Osvaldo hasta el fondo. El evidence. Ya está 9 balde. NOS puso. ¿Sabe? Noltar nosимся. La, 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 la. la y la pulga se va. Hay un tiempo pedido El partido está 71-79 75 por 4 Es el último cuarto Desde el Bajo Techo Santo Ángel Peguero Liga Nacional de Desarrollo U22 La Liga de las Oportunidades Tercera División Coquero versus Olímpicos Coquito Os Pedro García la pone en juego con Dolph y Arias, Dolph y Amado de 3, frente a Reyes, la mole, pata arriba, saque el cuerpo, a la derecha, para ello el ganas, tu rebote no tiene Hansel, zumba la pelota, Reyes, pero hay una jugada cantada. Reyes, Manel, balón frente a Dolph y Arias, de picón el pase, con Brazoban, Brazoban, ahora con Santana, Santana la pinta, va la pintura, combinó ahora, se quedó corto Hansel y el balón se va por el fondo, 8-0-4 por lugar, 71-75 por 6, Osvaldo, por Pedro de 3, grande, detrás del arco Pedro, me sacó el aire Canasto. 78-71, ventaja de 7, el balón lo maneja, Brazoban, Ebel Brazoban, Brazoban, este pack no le gustó, combina con Hansel, Hansel la saca, ahora, con Valdés, E3, no quiso, el rebote lo tiene Osvaldo, Osvaldo maneja el balón, de picón el pase, con la mole, la mole, combina con Dolph, no le gustó E3, la combinación con la mole, se le va y consiguió la falta. Consigue uno, 79-71. 1-2-2. Y el balón lo maneja Reyes, Reyes penetró, la saca con Brazoban de 3, falla, el rebote está arriba, lo maneja debajo del palo, Hansel la sacó abierto de 3, ahora, se quedó corto también Valdés. La bola se viene. Parcón se viene, el rebote tino, 8-71, 6-59 por Juan, saque de fondo. Grande, detrás del arco Reyes, me sacó el aire Canasto. 7-4-80 por 6, el balón lo maneja Pedro García, quedan 6-44 por hogar, Pedro. Ahí está la patadita. Ahí está la patadita. Ahí está la patadita. Pereira combina con Dolph que la perdió la poncha, Pereira. La saca Osvaldo, Pedro, se coló ante los vencidos. Bueno, 24 segundos. Balón que maneja Reyes por el equipo de los olímpicos que pierden 74-80 por 6, corta la pelota. Osvaldo, el eléctrico, con el paso con Dolph, y saca la derecha, se quedó corto, rebote lo tiene Hansel Varga. Hansel combina ahora con Reyes, es Martínez, ahora de 3, se quedó corto, rebote para Dolph y Arias. Balón que maneja Pedro. 74-80, 5-57 por hogar, arriba Coqueros, buscando el partido número 3 y el número 10 invicto. Dolph y Arias con Pereira, Pereira con Dolph y Dolph y en el fero, güey con el cristal, que ganasco. El balón lo maneja Reyes, Reyes, otra vez arriba con el balón abierto de 3, peligroso, se quedó corto. El rebote lo maneja Graven Alcántara. 74-82, ventaja de 8. Pereira ahora con Dolph y Arias, se quedó corto. Balón para Martínez, el paso es errático, se queda con ella. Graven Alcántara, Dolph y la lleva con el cristal, la puso en cuenta ya. Mientras tanto, está en el suelo acá. El partido 74-84 por 10. Quedando menos de 5 minutos en este último cuarto. Coqueros buscando el partido número 10 invicto desde el año pasado y buscando el número 3 en esta tercera división. Compartan esta transmisión en el Facebook, está en vivo completito y en la plataforma de YouTube, El Poder Confilias. Compartan, dejen sus comentarios desde el bajo techo. Santo Ángel Peguero, la Liga Nacional de Desarrollo, U22, la Liga de las Oportunidades. En esta tercera división, coqueros, olímpicos y mineros. Mineros, uno ganado, uno perdido. Olímpicos, no han podido ver a Linda. Y los coqueros tienen 2 y 0. Sábado y domingo hay juego en el bajo techo de Nagua. Ya lo saben todos. Gracias a Raúl Hernández, gracias a Carlos Faña, Justo García, gracias a Joel Mata, Filias y Asociados y Marcos. Autorespuestos, Pepe. Se reanuda todo. Vamos a saludar a Juan Mercedes Martínez. El balón lo maneja Reyes, combina con Martínez ahora. Reyes otra vez. Reyes busca a Martínez. Martínez de 3. Vaya el canasto, el tapi de Hansen, Vargas, estaba ahí. Dolphy Aria combina con el eléctrico Osvaldo. La deja con Pedro. Pedro, Pedro defendido por Alfred Martínez. Se coló Pedro. Saca la derecha y consiguió. Dice que hay gol tender. Vale el canasto. Hay 2 puntos para Pedro García. 86-76, 4-23 por jugar. Hay presión, sí señor. Se coló Reyes. Saca la derecha con el cristal. Canastazo. La va a cortar, no lo consigue, la tiene ahora. Pedro García y consiguió la jugada. Ayúdame, prepara. Baloncesto U22, la Liga Nacional de Desarrollo, la Liga de las Oportunidades, la Federación Dominicana de Baloncesto y las asociaciones. El saca lo tiene Pedro, debajo del palo, quedó solido. Dolphy Aria, palomita de maíz. El partido está por 12. Se despegan los coqueros, buscando el invicto. Reyes de 3, se quedó corto. El rebote lo tiene. Hansen, Vargas, es borrado por completo. Estaba Dolphy Aria ahí, que va bajando con el balón para varias horas. Ahora, para él, busca a quién pasar, la piel de la pelota, la lleva ahora hasta el fondo, Alfred Martínez. Falla la popoa. El rebote lo tiene Osvaldo. Quedando 3.26 por lugar, Osvaldo con la mole. El balón lo maneja ahora. Osvaldo saca la izquierda y consigue el gá, la falta. Prácticamente, estoy diciendo, sepulturero. Con un par de canastos más. El partido está de 10. 3.13 por lugar. Último cuarto. En la zona de tiro libre, Chuplu consigue uno. Osvaldo. Compartan esta transmisión en el Facebook. Está completito el partido. En el canal de YouTube lo podrán ver una hora más tarde. Chuplu. Positivo. Canasto completa de 2. Ventada de 12. 90. 78. Reyes maneja el balón ahora por el equipo de los Olímpicos. La tiene ahora Valdés. Valdés con Reyes otra vez. La saca ahora Alfred Martínez. Se quedó corto. El rebote lo tiene debajo del palo. Arriba. Valdés por la 1. Va hasta arriba. Grande. Detrás del arco Valdés. Me sacó el aire. Canasto. De picón el pase con la mole. Lo corta. Hansel Varga. La combinación de Valdés. Se queda Dolphi. Miguel Paulino ahora con ella. La combinación de Dolphi hasta el fondo. Cambio de mano a la derecha. Qué bonito. Canasto. 81. 92 por 11. El balón lo maneja Valdés. Valdés. Arriba. Combina con Reyes. Quedan 2. 15 por gal. Reyes es borrado. Pero hay una jugada. Cantada. Ahí está el fanático. Fanático de Nagua. Dándose banquete. ¡A la zona de tiro libre! 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 Compartan esta transmisión. Es un mensaje. Envíen sus estrellas. A nuestra plataforma de Facebook. ¡A la zona de tiro libre! Reyes. Joelby Reyes. Falló Joelby. El rebote lo maneja Grevin de los Santos. Balón que maneja ahora. Paulino con Grevin Alcántara. Paulino con Pedro. 1'57 por lugar. El balón lo maneja ahora. Osvaldo de tres. ¡Grande! ¡Detrás del arco! ¡Sepulturero! ¡Sepulturero! Osvaldo me sacó el aire. El partido está 82-95. Reyes maneja el balón ahora. Viene a Pedro. El tranque. Y aprovecha. Ahora. Joel banda al fondo. El pase de espalda. Pedro debajo del palo. Levanta el cristal. Falla. El tapico a la izquierda. De Dolphi Zaria. Reyes al fondo. Esticó en el pase. Con Hansel. Hansel le he borrado. Pero hay una jugada cantada. Estaba la mole ahí. One side este partido. 1'13 por lugar. El partido está de 15. Hansel Vargas va a la zona de tiro libre. Una victoria más para Coquero. Chuplu. Todo el crédito para Ayala. El equipo de los Coqueros se habían perdido la moral. La levantaron. Del tercer tiempo para acá. Hansel falla. El balón se va por el fondo. Se queda. Edison Rivera entra. Va a la ducha. Hansel Vargas. Edison en el fairway. Falla el canasto. El rebote lo tiene Miguel Paulino. En el fondo. Defendido por Edison. Y perdió el balón. Gracias a la defensa. De Edison Almonte. Edison tiene el saque por el lado. 1'03 por lugar. 83'97. Último cuarto. Despicó en el pase. La tiene en el giro ahora. De tres. Se quedó corto. Alan Martínez debajo del palo. Ahora positiva. 97'85. Ventaja por 12. Y hay un tiempo pedido. de los coqueros. María Trinidad Sánchez. Gracias. A Raúl Hernández. Gracias a Carlos Faña. Gracias a Justo García. Gracias a Marco. Gracias a Autorepuesto Pepe. Gracias a Joel Mata. Patrocinador de los uniformes. Y FIDA y asociados. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. La maneja ahora. Edison Rivera. Hay una jugada cantada. 10.3 por lugar. Ventaja. El balón lo maneja el equipo de los olímpicos. Me dio. Me dio el balón. Le cayó en las manos ahora a Alfred. Se quedó corto. Finaliza todo, victoria para los coqueros El partido número 3, invicto, 10 juegos llevan los coqueros 90, 98, 87 Los coqueros ganan su partido número 3, invicto Juego el domingo, juego el sábado Una vez más la Liga Nacional de Desarrollo La Liga de las Grandes Oportunidades Gracias a la Federación Dominicana de Baloncesto A las asociaciones en esta tercera división U-22 Nos veremos el sábado y el domingo en el Bajo Techo En Miglio Peña Luna de Nagua De mi parte, muchas gracias Soy Fidias